Compañeros en estudio, estamos exactamente ubicados frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras donde a las 3.30 de la tarde fueron convocados miembros del CITRAUNAP y parte de la Convergencia Nacional a formar parte de una protesta en contra del actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández. De inmediato vamos a tratar de dialogar con personas que han llegado a formar parte de esta manifestación. Observamos sindicalistas, personas de diferentes grupos, hoy de nuevo salen a las calles. ¿Cuál es el objetivo? Indiscutiblemente seguir manifestándonos en contra de las medidas, en contra de este gobierno, en contra de estas grandes situaciones que vive nuestro país a nivel internacional donde nos han realmente manifestado que somos un país totalmente narco a sabiendo nosotros que es un país que tiene riqueza pero que un poco, un poco de gente se ha quedado con la riqueza y que hoy en las calles exigimos una mejor Honduras, un mejor país, un país de unidad, un país que podamos realmente gozar del patrimonio. Los hondureños que hoy no lo gozamos. Muchísimas gracias. Lo que manifiestan parte de las personas que van en esta manifestación que hasta el momento es totalmente pacífica. Una manifestación pacífica. Tratamos de dialogar con más personas y a quienes vemos en esta ocasión son miembros del Citra 1 que no los habíamos visto en manifestaciones anteriores. Hoy decías salir a la calle. ¿Por qué esta decisión? Mire, la decisión es porque el presidente que tenemos, usted ya sabe lo que sucede en nuestro país y siempre hemos sido de esta lucha y pues aquí estamos de vuelta y seguiremos y queremos decirle a Juan Orlando Hernández que renuncie, que si tiene carácter que renuncie y que deje en paz el país si quiere a Honduras de verdad. Muchísimas gracias. Y voy a concluir el contacto con un grupo de jóvenes que se han disfrazado hoy y han decidido también salir a la calle. Hola, un gusto saludarle. Decían salir a la calle y en esta ocasión disfrazadas. ¿Cuál es el objetivo? Estamos disfrazadas, estamos conmemorando la quema de las brujas desde hace más de 500 años pero también lo que está pasando en este país que es una dictadura, una narco-dictadura y estamos saliendo a protestar en contra de la narco-dictadura. ¿Le explicamos un poco el significado de la vestimenta entonces a la población? Estamos vestidas de bruja porque la bruja fueron las mujeres caracterizadas en otra época como malignas sin embargo eran mujeres inteligentes y sabias que sabían sobre salud, sobre educación y sobre conocimiento científico que les fue arrebatada. Bien, gracias. Y voy a concluir con don Carlos H. Reyes. Un gusto saludarle. Usted también hoy decide formar parte de esta manifestación pacífica. Bueno, nosotros siempre hemos formado parte de las manifestaciones pacíficas que están en contra de lo que es la dictadura en el país y de lo que es el modelo neoliberal que está haciendo estragos no solo en Honduras sino que en todo el continente. ¿Estas acciones van a continuar por parte de ustedes? Así han venido y continuarán porque es necesario hacerlo. Nosotros creemos que es una cuestión de dignidad, da vergüenza lo que está pasando, da asco lo que está pasando. Entonces nosotros sí creemos que la lucha debe de continuar y amamos a todos los hondureños, a todos los patriotas que se sumen a esta jornada. Muchísimas gracias. Agradezco que nos permita dialogar con usted. Y bien, es lo que está sucediendo ahora mismo en el Boulevard Suyapa. Por el momento la calle que está yendo hacia el centro o el estadio no está habilitada debido a este grupo o está habilitada por partes. Por supuesto, vamos a dar una amplia cobertura a esta manifestación, como siempre lo hacemos para llevar cada detalle de lo que aquí se genere. Junto a Gerson López, si no tienen consulta, nuestro informe. Regresamos a Estudios Principales.